Estamos a dos minutos de salir al aire, Corchea. ¿Qué pasa con ese ánimo? Sí, Corchea, ¿qué te pasa? Me vieron ni hablar. Cuéntanos qué te pasa. ¡Nos vas a enloquecer con esa bulla! Claro, ahora le parece bulla. Pero cuando estamos al aire, sí quiere que salgan bien las cosas. Y si no ensayo, ¿cómo cree que puede salir bien? ¿No ves que a Corchea le pasa algo grave? ¿Qué te pasa, mi trompetista preferida? Ya dije que de eso no quiero hablar. No estoy de ánimo. Estamos a un minuto treinta de salir al aire y no tenemos trompetista. ¡Qué desastre! Calma, calma. ¿Quién dijo que es grave lo que le sucede a Corchea? ¿Que sí es grave? Pues claro, cuando no nos quiere ni hablar. Está bien, es muy sencillo. Yo siento que ustedes no valoran mi trabajo. Yo compongo las canciones y toco la trompeta. Yo creo que puedo solita y no tener a nadie que me esté diciendo que faltan dos minutos o tener que soportar el ruido de una batería. ¿Sola? Pues por mí no hay problema. Si es lo que quiere, no cuente más conmigo. Faltan sesenta y nueve segundos y medio. De aquí en adelante lleva usted la cuenta. Hoy sí va a ser un desastre. Pues si quieres tocar sin batería, yo me voy. Un momento. De aquí no se va nadie. A ver, Corchea. Si solo necesitas la trompeta, entonces, ¿por qué cuando compones las canciones le metes la batería? Pues, bueno, así se le da más ritmo. ¡Ah! Le das más ritmo. ¿Y por qué cuando tocas la trompeta o cantas estás pendiente de la batería? Bueno, sí. La necesito para no perderme en el ritmo. Pero es que siento que mi esfuerzo se comparte con otros. ¿Y cuánto falta para salir al aire? Salir al aire. ¿Ves? Ese es el trabajo de Cheo. Así como el mío es escoger qué temas vamos a tratar y cómo hacerlo para que les guste a los niños. Eso es trabajar en equipo. Cheo, por favor, ¿me perdonas? No nos abandones. Torcuato, tu batería me hace falta, amigo. Diez segundos para salir al aire. Por eso, aunque unas veces duela un poco el corazón y algunos no sepamos por qué duele, debemos recordar que lo mejor de una amistad es que siempre se puede mejorar. En ritmo de son, mi querido amigo. Tener un buen amigo le hace bien al corazón. Es una bendición, es una bendición, es una fiesta. Tener un buen amigo es lo mejor para mí. Mejor que las galletas o el marín. Por eso, aunque unas veces duela un poco el corazón y algunas no sepamos por qué duele, debemos recordar que lo mejor de una amistad es que siempre se puede mejorar. Lo bello de un amigo es que nos lleva a ver el sol, aunque a veces haya un poco de dolor. Por eso, todos juntos, como dice esta canción, podemos aprender a amar mejor. Por eso, aunque unas veces duela un poco el corazón y algunas no sepamos por qué duele, debemos recordar que lo mejor de una amistad es que siempre se puede mejorar. Lo bello de un amigo es que nos lleva a ver el sol, aunque a veces haya un poco de dolor. Por eso, todos juntos, como dice esta canción, podemos aprender a amar mejor. Si nos relacionamos de manera positiva con las personas, eso nos ayuda a crear amistades que son importantes para nuestro bienestar. Además, nos ayuda a mantener buenas relaciones con los miembros de nuestra familia.